El maniático recargado El maniático recargado Hey amor, quiero la pastilla Si señor, solo la pastilla Toma la pastilla Toma la pastilla Léa por DJ Toma la pastilla Toma la pastilla El maniático Meu zap zap é violenta aplicativo mago Meu zap zap é violenta aplicativo mago Meu zap lento apli El Maniático Leandro DJ El Maniático El Maniático El Maniático Recargado Óyeme bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que deseas del amor Me abandona la razón Mi mente pierde el control y se despota Leandro DJ El Maniático Has volado la luna Sin rumbo fijo Tú tenés que si era estar A su vez contigo Eres tú La tarde Y también mi desventa Ya me asfíxame Enseñame a soñar El Maniático Recargado El Maniático All I can manage to push from my lips Is a stream of absurdity Every word I intended to speak Was locked in the circuit El Maniático El Maniático Leandro DJ Leandro DJ El Maniático El Maniático El Maniático Recargado Mano Tengo siete locas Metí en la piscina Se me echan agua Y una se va vida We gotta go Go, go, go Mano, go Yeah, yeah We gotta go Go, go, go Mano, go Leandro DJ Yeah, yeah We gotta go Go, go, go Mano, go Yeah, yeah We gotta go Go, go Mano, go Yeah, yeah We gotta go Go, go Eleima deas Tamba, co нет Tamba, co tira, co tambala Batira, co ba cum Batira, co ta Ba, fa, fa Tamba, co tira, co tambala Batira, co ba cum ¡Suscríbete al canal! 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 Esta loca comida 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 Pama, 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 pama Pama, 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 aktivando tus sentidos al mejor estilo, este es el fenomeno musical del momento, El Manyático Recargado ¡Ae, dé una tensión especial, mole! ¡Essa, usted tiene que estar surtado, lupado, 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 senado, 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 lupado, Léa Drumviché ¡Vaya a mi hijo! De donde viene tanta belleza, me conta ahora, con certeza si Me deja, de donde viene tanta belleza, que va de noche y vende de ti, así Me va descansar, 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 descansar Viva, descansar, descansar, descansar Maneapical 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 Gracias.